¿Tú sabes por dónde va a aparecer? Era buena la idea de ayer, estaba todo planeado ¿Tú crees que el cerro nos va a cagar? No sé ¿Y cuando te bajaste qué te dijo? Me dijo que se le iba a ocurrir una idea mejor ¿Y? Oye ¿Por qué nos vamos juntos? Ándate conmigo, este buón va a caer de nuevo y yo no te quiero ver sufrir otra vez Tan fácil que te olvidé de todo ¿Y un beso? ¿Para qué? Párate weón, no te acabo Silvia Si por eso me gustáis Por que siempre volváis La cárcel es una mierda igual a ti Si ¿Y por qué no nos vamos juntos entonces? Vámonos juntos Esa hueá me dijiste la última vez y me cagaste vos hueón Y toda esa hueá del asalto va a matar al mingo Sí Sí La novia siempre se sabe Los amigos maricones Las minas que se ponen puta ¿Dónde no está? ¿Ah? Suéltame ¿Ah? Suéltame maricón ¿A dónde vay a ir? ¿Ah? ¿Ah? No tenés nada Ni siquiera está el narco tu papito para que te pase una luna Es mi decisión No sabes cuánto me costó tomarla Pero ya estaba cansada de no poderte enfrentar Y de tener que quedarme callada para que no perdieras tu trabajo Ahora que supe que te veías con otra No lo pienso más Sé que se llama Úrsula Eso ya es suficiente No quiero hacer algo de lo que me pueda arrepentir Suerte en tu trabajo Y no fumé tanto No déjalo Es más fácil No hay lia Osorio ¿Qué? Dice el jefe Que quiere hablar contigo por el tema de pacientes Garrido Salió temprano en tu reemplazo Garrido ¿Quién es ese hueva? Tú no puedes seguir trabajando así Oye Oye Acuérdate A mi mi papá me daba todo lo que yo quería Una vez Una vez Era mi cumpleaños Y yo me había portado súper mal Entonces mi papá me hizo creer que yo estaba castigada Pero Me mandó al patio A ver si estaban los pacos Porque no quería toparse con ellos Y yo bajé la escalera Abrí la puerta del patio Y estaban todos mis amigos afuera Todos los niños en la villa que jugaban conmigo Mi papá lo había invitado todo a mi cumpleaños Ahí apareció él Me abrazó Y me regaló unos pasajes Para ir a ver a Mickey Esa lauchita de Disney Lo pasamos bacán Comimos todos esos dulces de colores que habían allá Y todas esas cosas ricas que venden los gringos ¿Qué suena? ¿Cachai que esos 10 días Fueron los mejores días de mi infancia Pero cuando volví a Chile me hicieron bajar de uno Y mi papá lo estaban esperando afuera del aeropuerto Yo no me vuelvo a subir a ese auto Yo no me vuelvo a subir a ese auto Noelia, sube al auto No Noelia, si tú no vuelves al auto Esto no se va a acabar nunca ¿Entendiste? Vamos Oye, a ver ¿Nos podemos ir ya? ¿Se puede saber dónde? Cinco Cuatro Tres Dos Uno Oye, espera Cero Boris huevo, ¿no te cortaron verde? Anda a buscarlas ya Anda a buscarlas tú ¿Tienes un mejor lugar donde ir? ¿Eh? Anda a ver, ya sube Vamos, sube Vamos, sube Cuatro Tres Dos Uno Tres Metro Desk Dafu Tres Cipre Tres 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 Gracias por ver el video.